buenas buenas amigos qué tal hoy jugaremos un juego sobre mascotas relacionado con gatos este juego como pueden ver en realidad esto es como una portada aquí hay que escoger el país donde ustedes viven obviamente yo vivo en venezuela y comenzamos a jugar ahí nos muestran un aperto pero en realidad es de gatos dice jugar y aquí dice jugar le damos modo libre ahí pueden escoger a la que quieran yo voy a escoger a mari porque se parece más a mi nombre tienen que primero lavar la mascota tienen que enjabonarla enjabonarla hasta que la raya morada que aparece arriba esté completa la cola y le dan a la siguiente ahora lavarla enjuagarla listo ahora secarla hasta que la raya esté completamente llena y aparezca la fecha abajo del siguiente para peinarla o quitarle los pelos sueltos se juega más que todo para aquellas princesas o aquellos niños que les encantan los animales más que todos los gatitos es un juego muy infantil ahora vamos a darle leche no pueden esperar que él tome un rato y le dan siguiente ahora vamos a darle un lindo masaje acariciarlo 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 hasta que la línea morada esté completa listo ahora vamos a besarlo ahí va diciendo mire puedes besar a la mascota todos los pasos que les va diciendo la puedes usar donde quieras muchos muchos besos ahora vamos a inyectarla a curarla porque no es solo de baño no se trata del cuidado de tu mascota entre a todos ahora vamos a vestir la vamos a colocarle esta cinta azulita un collar azul para que le combine y la pulserita también azul que vaya azul que bella vamos a darle siguiente y listo ahí esta su mascota la pueden capturar una imagen aquí en este lugar y imprimirla si quieren bueno chicos eso fue todo el video espero les haya encantado un juego muy infantil y muy bonito aquí pueden pueden ver que pueden escoger a cualquier otro gatito para que lo bañen y lo curen los invito a que lo jueguen y vayan y escogen el gato que quieran y recuerden visitar la página de fandejuegos.com y también la de juegos.net visiten también el facebook de juegos.net donde todos los días puedes ver publicaciones nuevas de diferentes juegos y poder ir a visitarlos y jugarlos hasta luego amigos ¡Gracias! ¡Gracias!